SASTESA llevará a cabo más controles del agua y con menor coste para los ayuntamientos de la provincia. En estos momentos la Diputación Provincial tiene 508 convenios con 217 administraciones. Estos acuerdos están sujetos a un convenio marco que subvenciona distintas actuaciones en lo que a la gestión del agua se refiere, cuyas cuantías varían entre el 10% y el 40%. Dentro de la implantación del Real Decreto 140-2003, que obliga a llevar a cabo siete controles semanales de la calidad del agua, SASTESA ha rebajado el coste de cada actuación para que los ayuntamientos puedan hacer frente a este gasto. Hemos pactado al final empezar con tres. Antes se hacían dos hasta la promulgación de este decreto. Ahora se van a hacer tres controles. Es decir, todos los pueblos de la provincia de Tenerife van a tener controlada el agua tres veces a la semana con los correspondientes análisis, tomas de muestras, análisis, etc. Además, ese precio que SASTESA estaba cobrando por esos análisis se va a rebajar en un 7%. Los últimos datos relativos a la implantación del Sistema Nacional de Agua de Consumo avalan la labor llevada a cabo en la mejora de la calidad y la optimización de los recursos. Además, en estos momentos, Teruel es la provincia que más controles lleva a cabo de la comunidad autónoma y también se sitúa en los primeros puestos a nivel estatal. Esto tiene dos vertientes. Una, evidentemente, para los propios turolenses, que estamos bebiendo agua todos los días y que sabemos que tenemos una buena calidad del agua, lo cual es importantísimo en todos, o prácticamente en todos los pueblos de la provincia de Teruel. Estamos hablando de un tanto por ciento al que se llega en ciudadanos, en cantidad de ciudadanos, del 99,3% de la provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante también porque al SINAC se tiene acceso por internet. Por internet cualquiera puede entrar y ver la calidad de agua, el nivel de analítica que hay en una provincia, en un pueblo, en una ciudad. Con lo cual, los turistas, la gente que quiera venir a Teruel, tiene un dato importante. Entre los servicios que lleva a cabo Sastesa se encuentran la revisión y diagnóstico de las instalaciones de la red de agua, la reparación de averías en redes de abastecimiento o la limpieza de depósitos de almacenamiento. Más calidad de agua. No quiere decir que hay más calidad de agua. No quiere decir que hay más calidad de agua.